hola que tal amigos como han estado espero que muy bien el día de hoy vamos a revisar a rhino o rhino de marvel legends de toybiz del año 2006 el cual contaba únicamente con esta base y pues el mismo más que nada así que solamente es un accesorio y la figura muy articulada diseñada por macfarlane y que él venía en este quíntuple empaque que vemos aquí este quíntuple pack también conocido como fearsome fuzz o los temidos enemigos en español muy bien ahora sí comencemos con la revisión de la figura de rhino o rhino el personaje de marvel enemigo del hombre araña este ruso mafioso llamado alexei mikhailovic citsvich el cual como ya vieron se puede parar perfectamente bien en esta base cita que se incluía el cual tiene este doble pivote en el cual él se puede anclar con mucha facilidad un dibujo en papel que yo llegué a pensar el día que esto se moje o pasen los años pues se va a destruir con mucha facilidad y pues vean ya casi han pasado 20 años y aquí sigue en pie no creí que fuera a ser tan duradero de este lado de la base podemos ver que dice 2006 marvel entertainment toy beast made in china y debajo de sus pies podemos ver que también dice exactamente lo mismo cada costado vienen los agujeritos donde podemos meter esos pivotes y empezamos a revisar sus articulaciones como pueden notar puede girar su cabeza en 360 rígidos grados con mucha facilidad no puede mirar hacia abajo pero puede mirar un poquito hacia arriba así que tiene este movimiento de asentimiento no tiene movimiento lateral así que pues cuentas sólo con esto y es bastante bueno de todos modos puede girar completamente el brazo lo levanta tanto así lo puede abrir bastantísimo así hacia atrás esto me encanta porque vean parece que está tirando un puñetazo con mucho vuelo tiene este giro en el bíceps como pueden observar en esta parte tiene una única articulación en el codo que lo permite mover hasta aquí una división en la muñeca división básica rudimentaria aún como pueden ver es lo mismo en ambas manos vienen articulados cada uno de sus dedos el índice el medio el anular y el meñique puede abrirse de esta manera y puede cerrarlos para empuñar también de este modo y lo mismo acá de este lado sólo el pulgar es el único que se mantiene sólido en su lugar vean el detalle de cómo lucen sus uñas es un bonito trabajo simple discreto pero se alcanza a notar vamos ahora a lo que es su torso puede moverse de este modo es leve significa que no estaba pensado para ello también hacia los lados poquito jugueteo pero podemos girarlo completamente en esta sección y si nos vamos a su cintura también puede girar completamente en helicóptero ahora que si lo que queremos es que nos haga un split vean qué bien lo hace hacia los lados y hacia el frente puede patear de este modo hacia atrás estorba un poco con esto pero podemos hacer que lo haga un poquito más abierto con la pierna de atrás y también ahí lo tienen ahora vemos esta división en la zona alta de la pierna doble articulación en la rodilla que le permite subirlo tanto así se puede prácticamente tocar la espalda ahora pueden ver aquí que prácticamente no levanta el pie hacia allá pero si puede recorrerlo tanto así hacia acá puede bajar los dedos un poquito así y elevarlos todo esto en esta sección esta figura es bastante alta ya que alcanza los 19 centímetros de los pies a la cabeza y si contamos su cornatura o cornamenta alcanza los 19 centímetros y medio poquito arriba de ello casi tocando los 20 centímetros de alto lo que significa que de los pies a la cabeza alcanza a medir 7 pulgadas y media o un total de 7 pulgadas y 3 cuartos con todo y cuernos ahí lo pueden ver al lado de rino en su versión spider-man classics del año 2001 y por ese otro lado lo tienes comparado con el rino versión ultimate también de la línea spider-man classics pero este del año 2004 aquí lo pueden ver ahora comparado con los dos reinos hechos por hasbro tanto la versión bab como la versión retro así luce al lado del hombre araña también de la versión retro y de por el otro lado con el reino de marvel select y bueno con figuras random de otras líneas como scorpion de mortal kombat y batman en su primera aparición y por último así luce con este goku super saiyajin de la marca dragon stars y con psylocke de marvel legends por toibis y bien amigos por mi parte hemos llegado al final de este vídeo espero que haya sido de tu agrado y de ser así no olvides dejarnos tu like suscribirte compartir activar la campanita para más contenido como este ya que estaremos subiendo más vídeos de este personaje al menos nos queda uno más y aparte boom versus y pues bueno por mi parte me despido muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento un abrazo fuerte a todos nuestros suscriptores síganse la pasando muy bien